Y con amor para ti, a la hora, tu solo Divina tú, divino el aire que te envuelve como un tú Y va abordando entre tu pelo la virtud de ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sombrisa que ilumina mi camino tan cercano Con espinas, con histones, con heridas que sanaron cuando apareciste tú Divina tú, con tu mirada envuelta en magia que da paz Como la luna que te sigue mientras vas, llena de flores que perfuman tu andar Divina tú que apareciste cuando menos te esperaba, cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión, era solo una ilusión poder hallarte Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto, solo tú Como arena abrazando las olas porque tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú, el suspiro callado de mi alma eres tú En tu voz mi canción más amada y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro fuiste tú ¡Suscríbete al canal! Divina tú, divina tú, divina el aire que te envuelve como un tul Y va bordando entre tu pelo la virtud de ser un sueño que me abraza con su luz Divina tú y tu sombrisa que ilumina mi camino tan cercano Con espinas, con histones, con heridas que sanaron cuando apareciste tú Divina tú, divina tú con tu mirada envuelta en magia quedabas Como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu andar Divina tú que apareciste cuando menos te esperaba, cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión, era solo una ilusión poder hallarte Divina tú, divina tú con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú, el suspiro callado de mi alma eres tú En tu voz mi canción más amada y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro fuiste tú Divina tú con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú, solo tú, como arena abrazando las olas Porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú, el suspiro callado de mi alma eres tú Divina tú, en tu voz mi canción más amada y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro fuiste tú Divina tú, divina tú 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 Gracias por ver el video.